Tras varios meses de reparación, la sala de neonatología del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna brinda servicios de cuidados intensivos ahora en locales con mejores condiciones. Reconocen especialistas y personal de apoyo para los servicios médicos que cesta una sala con todas las comodidades. Estadísticas apuntan que entre 90 y 105 pacientes ingresan en este servicio neonatológico al mes. Se cuenta con cubículos individuales para la atención al recién nacido bajo peso extremo y el muy bajo peso, que rondan entre los 1.500 y 1.000 gramos al nacer. La sala neonatológica tiene mejor funcionalidad y facilita los procesos médicos con los pacientes atendiendo a la enfermedad por la que se ingresan. La dificultad respiratoria es la de mayor incidencia, según declaraciones a esta reportera. Se hizo una reparación capital y existe ahí una infraestructura creada, pues aparejada a la tecnología que existe en el servicio, pues realmente se puede brindar una atención de excelencia a todos los recién nacidos que lo necesiten. Techo, piso, paredes y carpintería recibieron acciones de reparación capital. Las condiciones actuales evitan la transmisión de infecciones intrahospitalarias. La nueva sala de neonatología del Hospital Provincial forma parte de un proceso inversionista del Ministerio de Salud Pública que prioriza servicios médicos tan sensibles como los de atención a un niño. Natacha Díaz Bardón, LTV Noticias.